Sí, por favor, ya no teman de cruzar el puente, si pueden cruzarlo legalmente y también llévense también a jóvenes, a los menores de 18 años también es permitido, váyanse y hagan arreglos también para que se vacunen, el servicio, el Departamento de Salud Pública, hay proceder también, bien recibidos también, pero también en otros lugares también, hay muchas farmacias, otros lugares que se pueden vacunar y la vacuna es sin costo y yo diría, por favor, por sus familias, consideren eso, yo sé que son derechos que cada persona tiene que ejercer si es la opción de ellos, pero hay suficientes datos, evidencia, que trabajen las vacunas, yo por mi parte, yo les sugiero que por favor se vacunen lo más pronto posible. CBP ha manifestado que no va a preguntar dónde te vacunaste, simplemente si estás vacunado o no. Correcto, sí, y está cooperando mucho CBP también, si por algo, digo, pasa algo es porque ven ellos algo más de los documentos de los vacunas de todos. Pero no por vacunarse. Correcto.